Al actor mexicano Roberto Cañedo se le recuerda como el eterno galán del cine mexicano, el que actuó con figuras tan grandes de la época de oro del cine nacional como María Félix, Dolores del Río o la española Sara Mondial. Pero hay facetas poco conocidas de este multifacético actor como su oficio de inventor. Sin duda, una vida muy interesante la de Roberto Cañedo. ¿Me acompañas a ver qué fue de él? Roberto Cañedo Ramírez nació el 30 de marzo de 1918 en Guadalajara, Jalisco, México. Sus padres fueron Ignacio Cañedo Iñiguez y Carmen Ramírez Llamas. La suya fue una familia muy numerosa. Como era la costumbre a principios del siglo XX, estuvo compuesta por sus padres y nueve hijos. Desde muy temprana edad, a pesar de ser hijo de una familia rica de Guadalajara, abandonó su casa para buscar fortuna como actor de cine. Fue así que antes de llegar a la fama ejerció diferentes oficios, como mecánico electricista y radiotécnico. Y también trabajó como hotelero. En 1936 se trasladó a la Ciudad de México donde se inició trabajando como mesero en un restaurante cercano a los estudios cinematográficos. Por lo tanto, era muy frecuentado por gente que trabaja en la industria del cine. Al tener contacto directo con estas figuras, su físico llamó la atención y así fue su entrada al cine. Dos años después de su llegada a la capital, hace sus pininos como extra en la cinta Capitán Aventurero. Corría el año de 1938. Y lo que el novel actor no sabía en ese momento es que su vida estaría consagrada al cine, logrando actuar en más de 300 cintas en sus casi 60 años de carrera artística, ganando el premio Ariel de Oro por toda una vida dedicada al cine. Luego de su debut como extra, vendrían 11 años de picar piedra y seguir haciendo méritos en papeles de poca importancia en películas, generalmente con papeles de extra, sin diálogos y sin nombre. A la par se desempeñaba como locutor de radio. El actor también causó furor como protagonista de radionovelas. A partir de su debut en su género en 1944, con Corona de lágrimas, en la que participó junto a Prudencia Grifel y en otras radionovelas clásicas como Borrascas de ilusión, Tuya hasta la muerte y La familia Barret, entre muchas otras, acompañado de actrices como Blanques de la Pavón o María Victoria. Su primer papel estelar se dio en 1948, de la mano de Emilio Indio Fernández. Roberto Cañedo actúa en Pueblerina, junto a la esposa del indio, Columba Domínguez. En ella, el actor da vida a Aurelio, un hombre que busca vengar la violación de su novia Paloma, interpretada por Columba, inolvidable en una de las escenas climáticas del film en la que la pareja hace una fiesta y ninguno de los invitados acude. Esta cinta, a pesar de la sencillez de la historia y el bajo presupuesto con que fue hecha, es considerada por la crítica especializada como la mejor de su director, el Indio Fernández, y fue ganadora de un Ariel a Mejor Película. El porte aristocrático e impecable dicción de Roberto Cañedo, además de la facilidad para asumir cualquier personaje, le garantizaron 24 películas con roles estelares, entre 1948 y 1953, en los que alternó con figuras nacionales e internacionales. Otra de las películas en las que participó su pueblo canto y esperanza, al lado de Pedro Infante, en 1936. Al lado de la diva argentina Zuli Moreno, destacó como villano en el drama psicológico Arrabalero, Pecado, y como galante María Félix en la cinta Los Ambiciosos. Roberto había trabajado en el pasado en varias ocasiones en películas de María, pero como extra, nunca con un papel importante, mucho menos como el protagonista. Así que esa película fue muy importante por esa razón para él, y por estar a la altura de una figura como la doña. Aunque el actor mencionó que trabajar con ella era difícil, porque se comportaba como hombre y la tenía que besar. Otras cintas importantes en la trayectoria de este actor son Campeón sin Corona, de 1946, Maclovia, filmada en el 48, y Salón México, de 1949. Roberto Cañedo también fue cantante y pionero de la televisión mexicana, donde trabajó en los llamados teleteatros. Esto a principios de los años 60, y en esta misma década incursionó en las telenovelas. Aunque es importante aclarar que su paso por los melodramas televisivos fue corto, ya que participó solo en 14 telenovelas, a comparación de otros actores de su generación, cuyas carreras en la pantalla chica fueron muy largas. Su primera telenovela la hizo en 1960. Se llamó Claudia, junto a María Elena Marqués, Manolita Zaval y Raúl Farrell. En los años 70, trabajó en telenovelas como La Venganza, al lado de los primeros actores, Elena Rojo, Enrique Lizalde y Javier Marc. Y la última telenovela en la que participó ya en los años 90 de su etapa madura, fue Entre la vida y la muerte, al lado de Leticia Calderón y Fernando Changuerotti. Roberto Cañedo perteneció al Sindicato Nacional de Actores y le encantaba ser parte de él. Aunque nunca buscó ser secretario de la ANDA, tenía los conocimientos para hacerlo. Pero eso era solo una de sus muchas facetas. De las poco conocidas para el gran público, es su faceta como inventor, en la que el mundo de las telenovelas le debe dar parte de su éxito, ya que inventó el apuntador electrónico, actualmente conocido como Chicharro, el cual es un audífono que se coloca escondido en el oído de los actores, y en el que se le dictan sus diálogos y lo que deben actuar en sus escenas. También inventó el cine a la luz del día, el papel carbón, el tabique ligero, el plato desechable para alimentos y el álbum fotográfico de hojas con adhesivo, así como otros inventos más de los cuales solo patentó 22. Respecto a su vida privada, el actor se casó por primera vez con la actriz Nelly Valencia, con quien tuvo tres hijos, Roberto, Francisco y Silvia. El matrimonio terminó en divorcio. A principios de los años 50, contrajo nupcias con Ana María Padilla, la que procreó tres hijas, Sandra Alicia, Laura Anabel y Claudia Gisela. Esta última, la más chica, es la única que siguió la carrera artística. El 4 de diciembre de 1990, el gobierno de Jalisco, su tierra natal, le rindió un homenaje al condecorarlo como hijo predilecto del Estado. Tres años después, debido a su precaria salud, tuvo un principio de embolia, además de que padecía de problemas cardiovasculares que lo alejaron de su carrera profesional. En 1997, en el Palacio de Villas Artes, recibió un Ariel de Oro por toda una vida dedicada al cine, donde la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas le rindió un homenaje por su trayectoria artística. Roberto Cañedo, el eterno galán del cine mexicano, falleció a los 80 años, el 16 de junio de 1998. A consecuencia de un infarto cardíaco, sus restos fueron depositados en la iglesia de la Esperanza del Pedregal, en San Ángel de la Ciudad de México. ¿Tú, tú, lo recuerdas?